¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Por tu nuevo amor, y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran bromas, es verdad Y mis palabras fueron solo en soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que di un día de ti Dije que te quería, solo estaba buscando Y si eso es, si eso es, jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué Puedes soñar, pero es muy tarde Pero es muy tarde, y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que no sentí Olvida lo que di un día de ti Dije que te quería Y solo mentí Solo estaba jugando Si eso es, jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y estoy feliz como debes de ser Y olvídate de mí ¡Suscríbete! 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 Cuando te conocí Me enamoré de ti Desde que yo te vi Tú me gustaste a mí No puedo ser feliz Si no estoy junto a ti Yo siempre soy muy triste Porque no estás aquí Yo quiero conocer El amor junto a ti Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que seamos todos Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos todos Mi primera vez Cariñito mío No sabía que era el amor Al verte me llegó Te lo entrego amor mío Quiero que seamos todos Mi gran amor Eres tú Y puro players Y puro players Yo quiero conocer Yo quiero conocer El amor junto a ti Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que seamos todos Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos todos Mi primera vez Mi primera vez Cariñito mío No sabía que era el amor Al verte me llegó Te lo entrego amor mío Quiero que seamos todos Mi gran amor Eres tú Quiero que seamos todos Mi gran amor Eres tú La verdad Alrove us солнimo Quiero que seamos todos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiera Dios seas feliz y dichosa Quiera Dios no se seque la rosa La belleza que adorna tu encanto No vaya a marchitarse Con algún llanto amado Ojalá que no Tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no Se te llenen los ojos de llanto Ojalá que no Te arrepientas de haberme dejado Yo le pido a Dios Que perdone mujer tu pecado ¡Gracias por ver! No comprendo por qué te marchaste No consuela que tú me dejas creer Si una vez te juré amor eterno Hoy que Dios me perdone Lloraré mis recuerdos Ojalá que no Ojalá que no Tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no Se te llenen los ojos de llanto Se te llenen los ojos de llanto Ojalá que no Te arrepientas de haberme dejado Te arrepientas de haberme dejado Yo le pido a Dios Que perdone mujer tu pecado ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque sin que se enojo Si te hablo de amistad ¿Acaso allá en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor? Que de tu mirada Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué dije se enojo Si te hablo de amistad? ¿Acaso allá en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Yo le dije no te vayas Por favor no me des penas Mi corazón ya no puede Soportar tantos problemas Mientras yo la aconsejaba A la puerta se acercó Me dijo voy a la esquina Pero ya no regreso Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba Y ahí le vaya a parar En el rincón de mi casa Me puse a llorar por ella ¿Cómo pudo ser tan falsa? Tan ingrata y traicionera Que por allá andan diciendo Que su amor ya fracasó Con el hombre que vivía Y por él me abandonó Ojalá que no regrese No quisiera ni mirarla Porque la sigo queriendo Y pudiera perdonarla Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba Porque volviste Así tan de repente Seguramente Te trajo mi recuerdo Cuando te fuiste Dijiste no te quiero Hoy otra vez Quisieras encender Conmigo el fuego Ya no hay cariño Ni las cenizas quedan Volaron con el tiempo Igual que tus promesas El que volviste Ni las cenizas quedan Aunque te duela Tu amor no me interesa Cuando te fuiste Cuando te fuiste Dijiste no te quiero Hoy otra vez Hoy otra vez Quisieras encender Conmigo el fuego Ya no hay cariño Ni las cenizas quedan Volaron con el tiempo Volaron con el tiempo Igual que tus promesas No hay cariño Ni las cenizas quedan Ni las cenizas quedan Aunque te duela Tu amor no me interesa Aunque te duela Tu amor no me interesa No hay cariño No hay cariño No hay cariño Yo vine aquí Por ver mejorar mi vida Me vine al norte Con una gran ilusión Tenía interés De ayudar a mi familia Pero hay que suerte Esta negra Me tocó Yo la adoraba Y la escribía Día con día Y le mandaba Dinero En cantidades Pero al volver ¿Cuál fue la sorpresa mía? En otros brazos La vine yo a encontrar ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Ajá, jájá! Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidades Pero al volver, ¿cuál fue la sorpresa mía? En otros brazos la vine yo a encontrar Por eso tomo y me emborracho día con día Pues esa ofensa no muy fácil se me olvida Y al recordar que la amé y ella a mí no me quería Hoy la aborrezco y la odio hasta el final Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cures con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo que juré que en el mundo no tenía padres Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo que juré que vayas a mi jardín a pasearte Yo que juré que en el mundo no tenía padres Soy huervadito y esa suerte me tocó Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Déjame abrazarte Porque quiero decirte al oído Lo que estoy sintiendo Estas cosas bonitas mi vida Que llevo por dentro Y sé que también son reflejos De tu corazón Déjame abrazarte Porque quiero decirte al oído Lo que estoy sintiendo Estas cosas bonitas mi vida Que llevo por dentro Y sé que también son reflejos De tu corazón Déjame besarte Pues lo quiero en mis cinco sentidos Yo jamás te miento Y una historia de hadas Parece nuestro encuentro Pero es cierto Pero es cierto a pesar de la gente Nuestra gran ilusión Este es el destino de los dos Amarnos sin temor ni tiempo Siente la aventura de vivir Que solo hay que salvar este amor Este es el destino de los dos Viajemos a favor del viento Que era el universo por sentir Sabemos que nos sobra valor Playas contigo Déjame besarte Pues lo tienes en mis cinco sentidos Yo jamás te miento Y una historia de los dos Y una historia de hadas Parece nuestro encuentro Este es el destino de los dos Amarnos sin temor ni tiempo Siente la aventura de vivir Que solo hay que salvar este amor Este es el destino de los dos Viajemos a favor del viento Queda el universo por sentir Sabemos que nos sobra valor Que dirán los de tu casa Cuando me iré tomando Pensarán que por tu culpa Yo me vi fue emborrachando Ya ándale Me dicen que soy un necio Porque me vivo tomando Ya a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando Ya ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Ya ándale Pero que bellas pasos las horas Paseando botellas Ya ándale En pura calle Que dirán los de tu casa Cuando me iré tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vi fue emborrachando Ya ándale Me dicen que soy un necio Porque me vivo tomando Porque me vivo tomando Ya a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando Ya ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Ya ándale Pero que bellas pasos las horas Paseando botellas Ya ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Ya ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Ya ándale No No Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve en rana ¿Por qué no habías venido, hermosa, tena amada? No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor ¡Oye! ¡Y aquí en el playa! Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor No había venido, mi bien, por infame tú y mi amor Donde quiera que te encuentres Sé que en mí tú estás pensando, donde quiera que te encuentres sé que tú estás recordando Los momentos tan bonitos que pasaste junto a mí Nunca podrás olvidarlo, pues me diste de tu cuerpo lo más bello que hay en ti Prove de tu ser el dulce sabor de un cuerpo de niña Prove yo la miel que una sola vez tuviste en tu vida Regresa mi amor, que no sé vivir sin ti en esta vida Ya no puedo más, te quiero tener aquí vida mía Siempre te amaré, no te olvidaré jamás en la vida Siempre te amaré y siempre serás el amor de mi vida Prove de tu ser el dulce sabor de un cuerpo de niña Prove yo la miel que una sola vez tuviste en tu vida Regresa mi amor, que no sé vivir sin ti en esta vida Ya no puedo más, te quiero tener aquí vida mía Siempre te amaré, no te olvidaré jamás en la vida Siempre te amaré y siempre serás el amor de mi vida Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti corazón, corazón Alba con alma Y siento en mi piel tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y a loco platico contigo Y a loco platico contigo Y a la enorme distancia Y a la grande distancia ¡No! ¡Ay, amor! Son tantos años y no hay remedio para mi mal ¡Ay, amor! Estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar ¡Ay, amor! No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Unos embriagan por gusto Otro tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta Mesero, traiga cerveza Y que me toquen los playes Ánimas que no amanezca Traigo una pena en el alma Y no por eso me aguito Si hoy pierdo, gano mañana Soy hombre naturalito Pa' que amargarse la vida Siendo el mundo Siendo el mundo tan bonito Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Aunque algunas paguen mal No todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento El juramento Que entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Me quedo yo No quiero verte Cuando te vayas Pa' no llorar Y cuando te vayas Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa Si eres feliz Si eres feliz Y si me extrañas Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mí Porque me quedo Porque me quedo con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Me quedo yo Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Me quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi gran ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Por mí Música Ellos tienen la culpa De mi gran ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Música